Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos No, no es gameplay, hola que tal, la verdad, la mentira Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos cosas muy interesantes La primera es sobre Sony, que reveló Sony al día de ayer, ¿no? Reveló el proyecto Morpheus, que sería el headset virtual de la Playstation 4 Este prototipo va a estar pronto disponible para los desarrolladores de videojuegos Sí, después de muchos meses de rumores y especulaciones Sony ya formalmente anunció su headset de realidad virtual para Playstation 4 Llamado Project Morpheus o Proyecto Morpheus La cual obviamente lo pones en la cabeza y vas a poder ver todo igualito como el Oculus Rift ¿No? Tanto que propagandan el hecho de ese Oculus Rift Bueno, ok, ahora Playstation 4 va a tener su headset de realidad virtual Este también fue anunciado por el... Oh, alabado señor Shugei Yoshida, como lo ven en la imagen, ¿no? Algo súper chévere, yo sí me lo voy a comprar a huevo, sí me lo voy a comprar Yo sí me lo voy a comprar, así que esperemos nomás que cuánto estará Bueno, sus capacidades, ¿no? Cuánto, si va a poder correr a 1080 o a 720 Habrá que esperar, pero ya fue presentado el día de hoy Pero lo que sí se cree es que el Morpheus, aparte de que va a estar con Playstation 4 También se va a integrar con la cámara de Playstation 4, con el control y el Playstation Move Estas son palabras que dijo el director Shugei Yoshida Así que, señores, ya saben Prid Morpheus, el nuevo headset de Playstation 4, de realidad virtual, huevón Así que vamos a ver qué pasa Se ve muy bien, la verdad, a mí me ha gustado el modelo todo Me ha encantado, huevón No sé ustedes Así que ya lo saben, gente Ahora vamos a hablar sobre otra cosa y también es con Playstation 4 Si viene un super parche de Playstation 4 Y este parche va a ser muy, pero muy bueno ¿Qué es lo que va a traer este super parche de Playstation 4? Primero, el parche va a ahora permitir que podamos editar videos en la Playstation 4 Todos sabemos que podemos grabar gameplays en la Playstation 4 Y por qué no editarlos Otra cosa más y muy importante La protección de la Playstation 4 O sea, el HDCP va a estar fuera ¿Qué significa esto? Que yo para grabar gameplays de Playstation 4 Tengo que usar un splitter Ahora ya no voy a usar ese splitter Porque van a quitar el bloqueo De gameplays en Playstation 4 ¿Qué significa eso? Que ahora voy a tener que conectar mi cable HDMI Directo a la capturadora, el perro Y ya no a un splitter porque obviamente había un bloqueo Ahora el HDCP se va completamente Off Y también vamos a poder streamear a 720 en Twitch Esto fue revelado el día de hoy Ya que Sony va a traer este super parche Para el mes que se viene Y aparte algunas cosas más alucinantes Que bueno, que eso hoy no quiero revelar Pero se viene mucho, mucho más Así que ya lo sabes Una excelente noticia Es muy bueno, eh La verdad estoy llorando porque Uff Está super, super alucinantes Ok, así que ya lo saben Así que gente, yo me despido Fui Duxativa Live, favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima Saludos Bye Bye